Ok amigos míos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez vamos a hacer la misión levantarse en armas Así que lo que nos pide esta misión es reunir piezas de máquinas de una zona industrial, zona más 15 Así que vamos a seleccionar esta misión, vamos a seleccionar una misión donde sea de zona industrial Así que la única misión es zona más 15, o no se como se le diga la verdad Esa es la misión, recuperar los datos, el polígono industrial, bosque pedregoso Así que es la única misión, así que la vamos a seleccionar Esperamos a que cargue esta cosa Se está uniendo al servidor Preparando la conexión Ok, creo que la tengo en privado No se si sea buena idea irnos en privado Así que yo creo, yo creo que mejor vamos a abandonar la misión Y vamos a poner esto en público, ¿no? Porque a veces se pone algo pesada la misión, así que bueno No me quiero morir a mitad de misión y perder todo mi progreso de la misión principal, ¿no? Así que de nuevo ponemos La misión Rápidamente se va uniendo al servidor Está algo lento el internet, ¿eh? Ha tardado más que la última vez Creo que ya se unió Ok, pues tenemos a Josh Deku y como compañeros Y que nos vamos a lanzar a la misión Así que vamos allá Aquí voy a hacer un corte Para que no se les haga pesado la carga De la misión Así que nos vemos Bye bye Ok amigos míos Después de estar batallando un poco Silenciando a nuestros compañeros Si no es por nada Pero es que pues obviamente Del que tengo que hablar soy yo Así que bueno Vamos a obtener un poco de loot Vamos a romper este cochecito Y vamos a buscar ya las piezas de máquina Que necesitamos Normalmente Este... Ya que tienes esa misión Te lo marca Las cosas que necesitas Así que vamos a buscar Nuestras piezas Hay que ir este Viendo cada edificio Vamos a este edificio de frente Ok, aquí no veo nada Y miren amigos míos Estas son las cosas que estamos buscando Para hacer la misión de Levantarse en armas Así que aquí podemos conseguir Nuestras piezas de máquina Las destruimos Y creo que van a soltar Lo que es la pieza Estas son las piezas De máquinas reunidas Mejora el arsenal La agarramos Y obtenemos nuestra primera Pieza Picamos la segunda Y obtenemos nuestra segunda Este... Pieza Seguimos así sucesivamente Amigos míos Más que nada Les estoy enseñando esto Porque hay muchas personas Que luego no saben que hacer No saben muy bien Este... Cuáles son las cosas Que tienen que hacer Exactamente en la misión Así que a... A muchos se les puede ser complicado Hacer eso, ¿no? Así que bueno Se nos han ido dos compañeros Se nos han ido Todos los compañeros Amigos míos Creo que no nos querían escuchar Así que bueno Conseguimos la cuarta pieza Casi acabamos la misión Que nos marca Así que bueno Vamos acá arriba Hay otra pieza Son estas máquinas Principalmente como industriales Obtenemos la quinta Matamos al zombie Ok, nos da una más Bueno, nos quedamos sin compañeros Amigos míos Creo que no les gustó Que hablara Pero bueno, ni modo, ¿no? Ni modo, se aguantan, vatos Que creo que ahí tenemos a un... Sobreviviente Atacando a ese pobre man Ok, vamos por la... Penúltima pieza Debe de estar aquí, vatos Debe de estar aquí Ok, de vertencia de tormenta Tiempo hasta la evacuación Ok, ok, ok ¿Qué tenemos que hacer? Cuenta el botiquín perdido Hasta que aterriza el clopo Fortifica el lugar de aterrizaje Ok, tenemos que fortificar El lugar de aterrizaje Hay uno que se va a unir, creo Espero que no se le escuche el chat Así que bueno Vamos a seguir con nuestra misión Y ya cuando acabemos de reunir Todas las piezas Pues ya ahí acabaría el video Porque lo demás no creo que se les haga interesante Lo único que quiero es que ustedes sepan Cómo hacer la misión y ya Quiero ayudar a los amigos míos Así que bueno Vamos a esos dos últimos edificios Ahí igual deben de ser las últimas dos piezas Espero que encuentren las siete piezas aquí De una vez Miren nomás Aquí tenemos Las piezas sobrantes Hermanos Ok, aquí hay una Vamos por la última Ok, esta no nos dio ninguna pieza Ok, aquí está nuestra última pieza Amigos míos Y hemos completado la misión De levantarse en armas Así que espero que les haya gustado mucho Y les haya servido Que les haya enseñado Cómo hacer la misión Amigos míos Y bueno Aquí tenemos una guadaña Legendaria Increíble Así que bueno Espero que les haya servido Nos vemos Bye bye Cool ¡Gracias!